Hola amigos, pues bienvenidos de nuevo al canal Vamos a darle continuación al video anterior que vimos sobre como acotar automáticamente entre ejes o una serie de grid o unas rejillas Bueno, una persona me comentaba que como podríamos hacer para que automáticamente también se pudieran acotar nuestros muros De manera muy particular hay diversas maneras de acotar nuestros muros Si bien nos acercamos apretando el comando DI Distance a un muro vemos que este muro consta de diferentes elementos para acotar tanto el eje o núcleo del muro Si nosotros vamos presionando la tecla Tab o tabulador pues vemos que también podemos acotar sus caras por ejemplo caras exteriores a caras exteriores O a lo mejor quisiéramos de eje a eje No sé, hay muchas maneras de como podemos acotar los muros Una de las maneras directas que se podrían hacer es acotándolo al centro pero con el video que vamos a ver hoy vamos a poder acotar de la manera en que nosotros queramos ya sea a entre ejes, a paños, interiores, etc. Es muy importante también visualizar qué tipo de muro estamos trabajando es decir, cuáles son las características de nuestro muro En este caso pues yo estoy trabajando con un muro genérico de 200 milímetros entonces esto quiere decir que esto mide 20 centímetros más o menos aproximadamente para que tomemos en cuenta cuánto va a medir desde el núcleo del muro hacia los lados Si hacemos este experimento rápidamente pues vemos que del eje del muro a nuestro paño exterior o la cara del acabado exterior pues mide 10 centímetros y de igual manera pues para el acabado interior Esto es muy importante porque esta va a ser como una entrada en nuestro script Bueno, vamos a comenzar Bueno, vamos a abrir un nuevo archivo de Dynamo Ya habíamos hablado anteriormente de cómo acotar para lo cual pues voy a llamar a en la pestaña de Revit Elements Perdón, en la pestaña de Selection Select Model Elements Voy a seleccionar mis muros Ok, aquí ya están mis muros Vemos que me da pues ya a partir de esto mis muros Si yo me vengo a la pestaña de Elements Dimension by Elements Recordemos que tenemos que decirle a Dynamo que estamos trabajando en el documento actual Document Current Document Active View Bien, ya tiene el floor plan Si nosotros directamente le damos Ok, vamos a acotar estos muros Vemos que nos acota al núcleo o al eje del muro ¿No? Pero nosotros queremos acotar esta cara del muro ¿No? Esta cara exterior Pues bueno Entonces es muy fácil hacerlo Voy a poner esto en manual Y voy a desconectar Y ahora lo que voy a hacer es a partir de estos elementos que tengo aquí estos muros voy a generar líneas Entonces lo que yo voy a hacer es buscar su ubicación con Get Location Aquí está Quiero que me des la ubicación de estos elementos Voy a ejecutar Pues ya ya tengo unas líneas ¿No? Que estas líneas son las que yo voy a acotar Porque si yo le doy estos elementos lo que va a hacer es lo que acabamos de ver que nos va a acotar pero desde el núcleo ¿No? Bien lo podría hacer si es lo que estoy buscando pero si yo lo quiero personalizar pues bueno vamos a tener que seguir este método ¿No? Este Element Gate Location pues me da una serie de líneas ¿No? Donde están ubicados esos muros que en realidad son las líneas centrales ¿No? Entonces yo a estas líneas lo que voy a hacer es darle convertirlas a líneas de modelo para que entonces si vemos aquí nos pide en el input un elemento nosotros no podemos darle directamente estas líneas porque no son elementos de Revit entonces lo que vamos a hacer es irnos a Revit perdón lo primero que tenemos que hacer es convertir estas líneas a curvas ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno es muy fácil vamos a sacar su Start Point Start Point Start Point y nuestro Endpoint lo voy a ejecutar voy a apagar estas curvas para que no nos confundamos ya tenemos los puntos voy a crear una lista List Create Vemos que ya tenemos una serie de listas anidadas pero si nos damos cuenta aquí lo que me está diciendo es ah ok pues si vas a tener dos líneas con estos puntos y vas a tener estas coordenadas pero yo en realidad voy a necesitar cinco líneas entonces lo que vamos a hacer es utilizar un Transpose que lo que hace es convertirnos las pilas a columnas y ejecutar y ahora si ya tengo mis cinco líneas que voy a ocupar con estos dos puntos de inicio vamos a hacer esto un poco más para acá y ahora voy a utilizar un Polycurve by Points y ya vemos que nos genera las curvas a esto yo le voy a dar un Offset automáticamente se me hace un Offset así la distancia recordamos que la distancia la mitad de nuestro digamoslo así que de nuestro entre eje es 10 centímetros entonces yo le voy a decir que es .1 0.1 0.1 lo voy a ejecutar estos son los entre ejes y esta es la cara del acabado bien pues ahora yo tendría que pasar esto lo voy a apagar para que no nos confundamos y ahora aquí voy a convertirlas a curvas de modelo vamos a ir a Revit elements model curve by curve yo ya tengo mis curvas y aquí Revit ya me está detectando esto como un elemento de Revit directamente como una categoría de elemento no podemos conectar esto directamente aquí porque nos marcaría un error porque aún no es un elemento entonces que es lo que voy a hacer nos vamos a ir a Revit Selection vamos a escoger all elements of type que elemento de tipo bueno all elements of category perdón categories y vamos a buscar la categoría lineas si nosotros venimos al user interface de Revit vemos que ya tenemos aquí fabricadas unas líneas que ya son directamente desde Revit si nos damos cuenta ya pertenecen a la categoría de líneas en Revit entonces esto ya podríamos acotarlo conectamos bueno en el modelo solo hay estas model curves que si nosotros desplegamos esto van a coincidir los items bueno esto si yo ya le podría decir que me haga la cota vamos a ver que pasa vamos a a ver que pasa le doy a ejecutar y automáticamente se me ha acotado desde la cara exterior a la cara exterior es decir de paño exterior a paño exterior si yo quisiera acotar de paño exterior de una a paño interior de una pues bueno tendríamos que ir modificando un poco más progresivo esto de todas estas policurvas que tenemos voy ahora a apagar esto voy a prender las policurvas vista preliminar este curve offset esta preliminar yo lo voy a copiar y lo voy a pegar pero ahora la distancia va a ser menos 0.1 y yo le voy a dar su distancia ya tenemos tanto como las dos líneas es decir nosotros apagamos esto ya tenemos lo que pasa es que no hemos convertido vamos a convertirlo lo voy a dar ejecutar tanto la línea del paño como esta línea del paño entonces que pasaría si yo quisiera acotarlo bueno a lo mejor yo lo que tendría que hacer es generar dos dimension views una que me acote una con una y otra con otra o simplemente aquí ya tenemos un offset curve que son estas que son las de este paño y estas de este paño nosotros lo que queremos es que nos acote esta línea la primera línea pues de esta con la primera línea de esta es decir 0 en este caso con la 1 vamos a copiarlo vamos a copiarlo bueno ahora nos ha acotado de manera el muro y además nos ha hecho también la cota central nos ha hecho nos ha acotado de manera progresiva nos ha acotado cuanto mide nuestro muro y además nos ha acotado en medio esto está buenísimo esto no me la esperaba pero bueno espero que de así de alguna forma le sirva ya nada más para que lo tuviésemos en mente para pues para la línea ya sabíamos lo que había que hacer había que hacer un este un curve point at parameter point at parameter estas son mis curvas no importa cuál de los dos lo único que quiero es generar una línea que vaya a través de estas líneas pero en forma perpendicular que vaya desde 0 hasta 1 quizá va desde menos 0.05 yo voy a conectar y le voy a dar ejecutar se nos movió 0.05 perdón menos 0.05 ahora sí a través de esto podríamos generar una línea esa línea line by best true points donde se colocó la línea se está colocando más o menos ahí ¿no? vamos a suponer que aquí así yo lo quiero ya se me movió ¿no? si yo me vengo aquí y acoto esto vemos que ya se nos acotó de forma directa ¿no? ahora para con nosotros poder correr este script lo que tendríamos que hacer es decir oye ¿sabes qué? pues yo voy a seleccionar unos muros ¿no? o lo que sea que quieran bueno en este caso sí van a tener que ser muros y el offset yo lo voy a dejar acá también de instancia porque no sabemos si el offset va a cambiar en cuanto a los muros ¿no? pero eso puede ser este o no una entrada es decir si yo cambio mis muros o cambian de tipo y de espesor y ahora ya no miden 20 centímetros ahora miden 30 ¿no? pues entonces lo que tendríamos que hacer es dejar a lo mejor este como entrada o no yo de este momento de momento pues no lo voy a dejar como entrada solamente este y ahora sí le voy a dar guardar ¿no? acotar muros entre paños vamos a darle guardar lo voy a cerrar me voy a ir a una vista en nivel 2 y ahora yo le voy a decir al reproductor de Dynamo que me ejecute el script ¿no? vamos a ver que pasa aquí está acotar muros de entrepaños ¿no? vamos a seleccionar los muros vamos a correrlo ¿no? va a tardar un poquito ya que hicimos algunas operaciones múltiples operaciones que pues se va a tardar un poquito en calcular este script ¿no? si hacemos muy complejos nuestros scripts pues van a tardar un rato ¿no? a lo mejor no mucho pero pues el trabajo no lo vamos a ahorrar a lo mejor entre muchos muros ¿no? pues vemos que ya se hace automáticamente esto ¿no? y a lo mejor yo ya cierro esto y pues conservo esto ¿no? a lo mejor yo quisiera que pues no se vieran mis líneas de modelo que cree pues bueno lo único que hago es a través de filtros pues quitarlas o que se yo ¿no? bueno amigos espero que les haya servido este video hasta la próxima ¿no?